Luces, entorno mágico, antiguo imperio, hipnotizados, juntos flotábamos, te enamorabas, te enamorabas sin saberlo. Más información www.mesmerism.com Si existe el coliseo, existe Roma, si cae el coliseo, Roma caerá, y con ella el mundo y este amor, sin querer, sin saber, you are one in Roma, you are one in Roma. Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com